Cada vez más gente transforma su hogar en Plomería García. Porque justo lo que necesito para mejorar o remodelar mi hogar, lo encuentro en Plomería García. Con gran surtido de productos, marcas, calidad y siempre con los mejores precios y promociones. Por eso Plomería García está en cada espacio de mi hogar. Y no solo lo digo yo.